G, nano el musicario, junto al Germany, mucho respeto pa' esta gente caserío Otra galaxia, así se vive en mi caserío, alimentando los ríos No te dan caliente si te pasas delito wey, no te preocupes que acá abajo lo pillo Así se vive en mi caserío, alimentando los ríos No te dan caliente si te pasas delito wey, no te preocupes que acá abajo lo pillo Se buscaron un lío, van a meterse con los míos, buscaron al norte y ahora están arrepentidos Que solo un aviso se me irá tan advertido, si se tiran las maromas papi va a salir prendido Saludos a los barrios y a mi gente caserío, el tema de maleantes me tiene aborrecido Hablan de tirote y pictoras nunca han tenido, yo estaba guardao' mientras tú estabas escondido Soy nacido en Puerto Rico, criado en Massachusetts, desde muy pequeño me enseñaron a ser luches Mejor que tú me escuches, la saco de la estuche, me encuentro en la mía, como de costumbre Raperito de cartón, que me he tirado a la loca, lo tengo por el quecho porque mi letra le choca Que topa, que provoca, me voy a explotar